Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros en tu reino, para ser tu voluntad. Toma tu vista Dios mío, hay si esta infeliz criatura, no me des la sepultura entre las olas del mar. Dame la fuerza y valor, para salvar el abismo. Dame gracia por lo mismo, que es tan grande tu onda. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que sea. Venga a nosotros en tu reino, para ser tu voluntad. Y si siguiendo mi rumbo, he temido hasta el descaro de burlar. Te ofrezco que en adelante, no tendré el atrevimiento de ensordecer el lamento de aquel que sufre en el mal. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros en tu reino, para ser tu voluntad. Venga a nosotros en tu reino, para ser tu voluntad. Venga a nosotros en tu reino, para ser tu voluntad. Venga a nosotros en tu reino, para ser tu voluntad. Venga a nosotros en tu reino, para ser tu voluntad. Venga a nosotros en tu reino, para ser tu voluntad. Venga a nosotros en tu reino, para ser tu voluntad. Venga a nosotros en tu reino, para ser tu voluntad. Venga a nosotros en tu reino, para ser tu voluntad. Venga a nosotros en tu reino, para ser tu voluntad. Venga a nosotros en tu reino, para ser tu voluntad. Venga a nosotros en tu reino, para ser tu voluntad. Venga a nosotros en tu reino, para ser tu voluntad. Venga a nosotros en tu reino, para ser tu voluntad. Venga a nosotros en tu reino, para ser tu voluntad. Venga a nosotros en tu reino, para ser tu voluntad. Desenvolvió entre las nubes, y ahora viene regando flores, ay Dios mío, misericordia. Cristo bajó del alto cielo, Desenvolvió entre las nubes, y ahora viene regando flores, ay Dios mío, misericordia. Cristo bajó del alto cielo, Desenvolvió entre las nubes, y ahora viene regando flores, ay Dios mío, misericordia. Y ahora viene regando flores, ay Dios mío, misericordia. Y ahora viene regando flores, ay Dios mío, misericordia. Y ahora viene regando flores, ay Dios mío, misericordia. Y ahora viene regando flores, ay Dios mío, misericordia. Y ahora viene regando flores, ay Dios mío, misericordia. Madre nuestro que estás en los cielos. MP3 10 11 12 Gracias.